Mamita Siempre te llevaré en un rincón de mi alma Vuelvo a contemplar tus ojos, vuelvo a acariciar tu piel En cada recuerdo tuyo, en la ausencia siempre cruel Yo no sigo para odiarte, y no te puedo olvidar En algún rincón de mi alma, estoy preso por amar Por amarte, mamita Casi no podía creerlo Casi perdí la razón, era solo una palabra Mas te rompió el corazón Y te busco en otros cuerpos, trato de olvidar tu voz En algún rincón de mi alma, guardo aún tu triste adiós ¡Chao! 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 Noches de media luna Luna de mi soñar Tristes como ninguna, pálida luna de Madrigal Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo traen desilusión Porque no está tu amor Noches de media luna Noches de media luna Triste fortuna Noches de media luna Noches de media luna Luna de mirador Fueron pudos testigos De mil caricias De mi pasión Todo fue como un sueño Sueño que se acabó Noches de media luna Noches de media luna Noches de media luna Triste fortuna Hoy tengo yo Porque no está tu amor Todo fue como un sueño Y como un sueño acabó Noches de media luna Dejando mi alma triste Entrezando mis venas En noches de media luna Noches de media luna Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise el día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando No bien lo sé Ingrató 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 Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás vanidad y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Listo Listo Engrató 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 Tienes Engrató 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 Aroma 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 de amor Aroma Aroma Dime quién puso en tus ojos lágrimas y enojos y desilusión Y desilusión Fue una mañana de un día soleado Fue al despertar que la encontré a mi lado Sus cuerdas de plata y un lazo encarnado El viejo regalo que yo había soñado No pude saber de dónde había llegado Tantas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa A usar un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez fue una guitarra de medianoche Un día que ella te acompaña a las hermenatas Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Sonido para siempre sus corazones Fue una mañana de un día soleado Fue al despertar que la encontré a mi lado No pude saber de dónde había llegado Tantas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa A usar un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez fue una guitarra de medianoche Un día que ella te acompaña a las hermenatas Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Unieron para siempre sus corazones Guitarra española Hoy canto por ti Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave lecho Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, mariluna, mariluna De mi amor Luz por luna, luz por luna, luz por luna Bella como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, mariluna Mariluna, mariluna, mariluna De mi amor Luz por luna, luz por luna, luz por luna Bella como una, como una, como una Ensoñación Mariluna, mariluna Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte, más la ilusión ofusta la razón Solo puedo recordarte, bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena, morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, 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 de mi mujer Y al caminar es un ciclón, bailando es un vacilón Ella es Fernanda, su señor Es una jeva discota, tiene mucho, mucho caché Le diré que es un bombón, y es Fernanda, su señor Ok Es una jeva que le gusta guarachar De cuanto yo diera por poderla conquistar Tiene una cosa que te puede hasta matar ¿Qué cosa es? Un no sé qué Es una jeva discota, tiene mucho, mucho caché Y le diré que es un bombón, y es Fernanda, su señor Ok Es una jeva que le gusta guarachar Cuanto yo diera por poderla conquistar Tiene una cosa que te puede hasta matar ¿Qué cosa es? Un no sé qué Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda 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 Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía, mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido, que ya no quise más salir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz Mi amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor era prohibido Mi corazón está herido No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mis chulerías te hablan Palabras, 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 palabras que se hunden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso, es hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice que tú eres todo Te habla, que me perdone, te dice que no lo vuelve a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso, ese hombre es mentiroso 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 Que sin ti mueres, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si me muere, que yo soy todo Su chulería, que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelvo a hacer Que sin ti muero te dice que tú eres todo Que te habla, que me perdone, que me perdone, que no lo vuelvo a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Es mentiroso, ese hombre es mentiroso Es mentiroso, ese hombre es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso Me gusta mirar tus ojos Que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando te enreda el viento Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y su acento Y las palabras que son Ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor Como se puede llamar Como te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y no comprendo Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta este momento Todo, 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 todo Todo me gusta de ti Todo, todo, todo Todo me gusta de ti Música Me gusta sentir tus pasos cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso puede dejarnos temblando Me gusta cuando me abrazas y me siento tan pequeño Me gusta saber que piensas y que sueñas Todo lo tuyo me gusta, nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida todo me parece bueno Y me gusta imaginarme como va a ser ese día Cuando te peguen mis brazos dándote amor vida mía Y si esto no es amor, como se puede llamar Como te puedo decir lo que no puedo explicar Solo diciendo que te quiero y no comprendo Como he podido vivir sin ti Hasta este momento Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Tú, mientras más lo pienso Tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos Tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando ando Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la huilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda Tú, mi anhelo Mi furia Tú, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo Tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño Tú, mi mejor regalo Tú, en las horas de amor eterno Tú, cuando ando Tú, cuando sueño Tú, en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú, en la lluvia Gotas de cielo Tú, en la orilla De mi silencio Tú, mi ternura Mi compañero Tú, lo que busco Lo que más quiero Tú Tú, en la orilla Tú, en la orilla Tú, en la orilla